4 Lugares que no puedes dejar pasar por alto en tu visita a Mendoza Mendoza, una provincia argentina de belleza inigualable, alberga una variedad de lugares fascinantes que merecen ser explorados. 1. Potrerillos. A solo 60 kilómetros al oeste de Mendoza, es un paraíso natural para actividades al aire libre. Su lago turquesa rodeado de montañas ofrece oportunidades para kayak, rafting, trekking y pesca. Además, es perfecto para pícnics y relajarse. 2. Termas de Cacheuta. Sumérgete en las termas de Cacheuta, a orillas del río Mendoza. Con propiedades terapéuticas, estas aguas termales son ideales para relajarse. Ofrecen piscinas al aire libre, spa y tratamientos rejuvenecedores. 3. El Puente del Inca. Explora el Puente del Inca, una formación rocosa sobre el río Las Cuevas. Sus colores únicos y las ruinas de un antiguo hotel termal lo hacen intrigante y hermoso. 4. El Parque San Martín. El Parque General San Martín, en el corazón de Mendoza, es un oasis verde diseñado por Carlos Taiz. Con jardines, senderos y un lago, ofrece tranquilidad a los visitantes. Además por ahí se ingresa al Cerro de la Gloria, donde encontrarás el monumento al ejército de los Andes. Espero que les haya gustado el video e incentivado para descubrir estos hermosos lugares. Nos encontramos en el próximo video. ¡Gracias!